Online en Python para Data Science, dirigido a profesionales de las áreas de inteligencia analítica, banca, seguros, finanzas, telecomunicaciones y líderes de proyectos en general, así como también a profesionales de investigación social y estudio de mercado. Nuestro programa cuenta con horarios flexibles y con docentes altamente calificados. Asimismo, te brindaremos un curso adicional electivo para que complemente tus conocimientos. El programa consta de tres niveles, básico, intermedio y avanzado, donde conocerás el lenguaje de programación, las librerías y funciones necesarias para desarrollar un proyecto de ciencia de datos desde la importación y o conexión a base de datos, pasando por tareas de análisis exploratorio de datos y procesamiento, haciendo uso de métricas de evaluación y así lograr determinar el modelo más óptimo a desplegar, haciendo uso de una aplicación elaborada en Dash. Inscríbete y capacitate con SDS Learning. Todos nuestros programas y certificaciones cuentan con descuentos y promociones vigentes. Nuestras coordinadoras académicas te ayudarán con tu proceso de matrícula para que continúes con tu crecimiento profesional. Bienvenido a SDS Learning. Somos una empresa consultora con más de cuatro años en el mercado. Ofrecemos programas de especialización y certificaciones internacionales. ¿Qué nos caracteriza nuestra metodología de enseñanza? Pues está orientado a la resolución de casos reales, los cuales contribuyen a fortalecer el óptimo aprendizaje y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. En esta oportunidad te presentamos el programa de especialización online en Python para Data Science, dirigido a profesionales de las áreas de inteligencia analítica, banca, seguros, finanzas, telecomunicaciones y líderes de proyectos en general, así como también a profesionales de investigación social y estudio de mercado. Nuestro programa cuenta con horarios flexibles y con docentes altamente calificados. Asimismo, te brindaremos un curso adicional electivo para que complemente tus conocimientos. El programa consta de tres niveles, básico, intermedio y avanzado, donde conocerás el lenguaje de programación, las librerías y funciones necesarias para desarrollar un proyecto de ciencia de datos desde la importación y o conexión a base de datos, pasando por tareas de análisis exploratorio de datos y procesamiento, haciendo uso de métricas de evaluación y así lograr determinar el modelo más óptimo a desplegar, haciendo uso de una aplicación elaborada en Dash. Inscríbete y capacitate con SDS Learning. Todos nuestros programas y certificaciones cuentan con descuentos y promociones vigentes. Nuestras coordinadoras académicas te ayudarán con tu proceso de matrícula para que continúes con tu crecimiento profesional. Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar Analítica de datos con Python para no programadores. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica, por si tienen alguna duda durante la sesión. Habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el privado. Ahora, estimados, recuerden que vamos a emplear el chat para poder hacer llegar las consultas directamente a nuestro docente a desarrollar el día de hoy. Comentarles que en este caso, el docente que va a ser a cargo de este webinar es Manuel Sigüeñas, por lo que mencionaré un extracto de su trayectoria profesional. Manuel es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de la información en Centro Pontificio Universidad Católica de Perú. También es certificada en el Programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de la Información, otorgado por EABA Business School. Y cuenta también con estudios de maestría en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Manuel ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática de Lunal, para dictar el curso de Text Mining. También ha sido profesor invitado para formar parte del curso de Comunicación Política en el módulo de Encuestas Electorales, organizado por ALICE. Además, ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, organizado por la ALACIP, en las ediciones de Uruguay y México, dictando así el curso de Análisis Computacional de Textos. Cabe resaltar que el docente Manuel es profesor principal de los programas de especialización en Azure, R, Python, AWS y en la Certificación Internacional de Scrum Study. También se desempeña como especialista en Big Data y presenta consultorías en opinión pública y metodologías cuantitativas en empresas Social Data Consult. Desde el lado académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis en Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha estado trabajando en el proyecto de Latin American Congress en el Data Lab de la Pontificia Universidad Católica del Perú, espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Además, comentarles que cuenta con más de ocho años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, Data Science y Business Intelligence. Pero último, pero no menos importante, comentarles que posee diferentes certificaciones internacionales, dentro de las cuales podemos destacar Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer y Skill Scrum Master Certified, entre otras. Bien, estimados, sin más que decir, le doy paso a nuestro docente para que sí de inicio a este webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, gracias por la presentación, María. No sé si me confirmas si se logra oír bien, por favor. Sí, se logra oír. Ok, perfecto. Bien, María, muchas gracias. Ok, con respecto al webinar a trabajar en la sesión de hoy, es analítica de datos con Python para no programadores. Miren, en realidad nosotros obviamente sabemos que Python es un lenguaje de programación. Hay ciertas librerías en Python, ok, que están facilitando o como estas mismas se hacen llamar, democratizan la inteligencia artificial. En realidad, los algoritmos de machine learning, de deep learning, de procesamiento de lenguaje natural, están dentro de, digamos, subcampos de la inteligencia artificial como tal, ok. Entonces, hay librerías dentro de Python que tienen el intento de democratizar la inteligencia artificial, es decir, poner los algoritmos a disposición para que puedan ser utilizados precisamente por no especialistas en programación. Obviamente, el utilizar las diferentes librerías, funciones, sentencias de programación, complejiza la tarea de programación, ok. Entonces, para los, digamos, para los analistas de datos que, digamos, no están muy familiarizados con un lenguaje de programación, este puede ser R o Python, estos proyectos buscan precisamente ofrecerles una alternativa para poder desarrollar sus proyectos en analítica de datos, ok. Entonces, tenemos a H2O, que es una librería bastante interesante desde ese aspecto. Además, una característica de H2O, voy a utilizar por aquí un cuaderno, ok, algunos alcances sobre H2O. Además de tener lo que acabo de comentar, es el intento de democratización, democratización de la inteligencia artificial, del IA, ok. Ya sabemos que el IA comprende el Machine Learning, el Deep Learning, el NLP, el procesamiento de lenguaje natural, entre otras, entre otros campos, ok. Además de eso, tenemos que esta librería H2O es una librería que trabaja en un clúster de procesamiento, en un clúster de procesamiento paralelo, ok, a nivel de CPU. Profesor, ¿y qué es eso? Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros adquirimos una infraestructura de cómputo, ok, esto puede ser una laptop, estas laptops tienen nodos de procesamiento, por ejemplo, nodos de procesamiento, ustedes pueden encontrar laptops que cuentan con cuatro nodos, ocho nodos de procesamiento, doce nodos de procesamiento, ok, entonces los nodos de procesamiento es donde precisamente se realizan los cálculos, ok. Nosotros cuando realizamos analítica de datos, vamos a desarrollar ciertas tareas, digamos, implementación de ciertos modelos. Esta implementación de estos modelos requieren capacidad de cómputo, entonces lo que hace H2O es, por ejemplo, con todos los nodos de procesamiento, crear un clúster para precisamente utilizarlo a través de los algoritmos que nosotros vamos a implementar, ¿bien? Entonces, esa es una característica también acerca de H2O, la democratización de la inteligencia artificial, obviamente facilitar, facilitar la programación, ok, facilitar la programación, precisamente porque muchos de los analistas de datos que ahora se están formando necesariamente no tienen una formación en programación, ¿no? Eso quiere decir, no son de carreras como, por ejemplo, ingeniería de sistemas, entonces probablemente vengan de economía, son, probablemente son, incluso científicos sociales, ¿no? Que incluso, digamos, se interesan por este campo y por desarrollar estos algoritmos, implementar estos algoritmos en sus proyectos de analítica. Entonces facilita la tarea de programación a través de la simplificación de código, o también conocido como la optimización de código. ¿Ok? Entonces tenemos características que nos van a dar como H2O, nos van a proporcionar esta librería H2O, ¿bien? Ok, entonces, para que ustedes puedan entender mejor acerca de esta librería, vamos a desarrollar un ejemplo, ¿ok? Haciendo uso, precisamente, desarrollando un proceso de analítica en H2O, ¿ok? Les he compartido un enlace por el chat, para que ustedes puedan descargar conjuntos de datos, ¿bien? Recomiendo que simplemente instalen, bueno, tengan instalado el entorno de Anaconda Navigator, o tengan instalado Jupyter Notebook, para que ustedes puedan crear su propio cuaderno, ¿ok? Bueno, entonces vamos a desarrollar un proyecto así, súper sencillo. Vamos a importar una librería de Python, Pandas, y voy a cargar un archivo, ¿ok? Voy a crear el objeto trained, que sería la data, para entrenamiento, ¿ok? Bueno, voy a utilizar por acá la función read.csv, y voy a agregar la ruta donde se encuentra el primer archivo. Vamos a trabajar primero con el archivo data select entry, ¿ok? Bien, tenemos acá data select entry, y ejecuto para cargar, para crear este archivo. Muy bien, ahora se puede visualizar, por ejemplo, frame.hit, y se pueden visualizar el conjunto de datos cargados. Bien, así de una forma bastante sencilla, utilizando la función read.csv de nuestra librería Pandas de Python, puedes cargar un fichero de extensión .csv, es decir, un fichero de valores separados por comas. ¿Ok? Entonces ya tenemos este conjunto de datos cargados. Bien, este conjunto de datos es para predecir la contactabilidad, ¿ok? Para predecir la contactabilidad de clientes en un área de call center. Bien, tenemos cargado este conjunto de datos, y luego de cargar este conjunto de datos, vamos a importar la librería H2O. Ahora, otro punto importante de esta librería, es que esta es una librería desarrollada en Java para Python. Es decir, tenemos que tener una versión de Java instalada en nuestro ordenador. Si mal no recuerdo, la librería H2O se ejecuta hasta la versión, de la versión 8 hasta la versión 14 de Java. Si ustedes tienen instalado una versión actual de Java, probablemente no les, probablemente tengan problemas en el uso, ¿ok? Porque esta librería fue desarrollada con la versión 14 de Java. Bien, entonces voy a importar H2O. Si ustedes desean instalar H2O, tendrían que ejecutar este código, pit install H2O. Ok, pero nosotros lo que vamos a hacer es importar la librería. Entonces, import H2O. Listo, ejecutamos y ya está. Ok, ya importamos la librería H2O. Como les comenté, como les comentaba, esta librería que nos va a permitir trabajar nuestros proyectos en analítica de datos, reduciendo o facilitando nuestra programación, es una librería que ejecuta el código a través de un clúster de procesamiento paralelo a nivel de CPU, ¿ok? Es decir, va a utilizar todos los núcleos de procesamiento de nuestro CPU. Bien, entonces tenemos que, una vez que hemos importado la librería, debemos configurar ese clúster de procesamiento. Para ello, vamos a utilizar la función init de H2O. Aquí está, init de H2O. Y vamos a asignar, por ejemplo, acá está, nth reads. Para que nosotros configuremos este parámetro de la función init, nos va, vamos a indicar si vamos a trabajar con todos los núcleos de procesamiento. El menos uno indica que vamos a trabajar con todos los núcleos de procesamiento. Y luego también podemos nosotros asignar el máximo de memoria, el máximo tamaño de memoria utilizado para nuestro proyecto de analítica. Por ejemplo, si nuestro ordenador tiene una memoria RAM de 16 GB, nosotros podemos utilizar 8 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque H2O nos permite trabajar con el 50% de nuestra memoria RAM. Entonces también podemos configurar la memoria RAM. Ejecutamos e inicializamos, ¿ok? E inicializamos el clúster. Vamos a esperar, porque esto demora algunos minutos, en que se inicialice el clúster. Al momento de inicializar el clúster, se ha configurado el clúster de procesamiento, lo que precisamente yo les comentaba por aquí, ¿no? Entonces, miren, las tareas son bastante sencillas. Simplemente estamos realizando una importación de ficheros utilizando una función y ya activamos nuestro clúster, por ejemplo. Ok, vamos a unir a ejecutar aquí. Muy bien. Miren, aquí en la salida nosotros podemos apreciar lo siguiente. Primero, ¿cuánto es la capacidad del clúster en memoria RAM? La memoria asignada es 7.1 GB. Profesor, pero usted acá ha asignado 8 GB de memoria RAM. ¿Por qué sale 7.1? Lo que pasa es que lo máximo es el 50%. Seguramente ahora, como estoy utilizando otras aplicaciones, ya estoy consumiendo memoria RAM. Y mi memoria RAM disponible era 14.2. Y solamente puede asignarse hasta el 50%. Por eso es que aparece 7.1. Luego también otro punto importante es que estoy trabajando con mis 12 núcleos de procesamiento. Miren, total de corte 12. Entonces tenemos 12 núcleos de procesamiento que han sido asignados al clúster. A diferencia de otras librerías, como por ejemplo librerías de Machine Learning, como SciKiLearn, esta librería trabaja a nivel de procesamiento paralelo. Es decir, va a trabajar con todos los núcleos de procesamiento de nuestro ordenador. Si su ordenador tuviese 4 núcleos, 8 núcleos, aquí le va a aparecer el número de núcleos de procesamiento. Bien, ok, perfecto. Entonces tenemos el número de núcleos de procesamiento que se van a utilizar. Además, como dato importante, me sale cuál es la versión de Python donde estoy ejecutando este código. Es la versión 3.8.5 final de Python. Además, nos comenta que H2O se puede extender para ser usado en Amazon S3. Este es un servicio de Amazon Web Service. También puede ser usado en AutoML. Esta es una librería de Machine Learning en Azure. Ok, entonces hay extensiones para que pueda ser utilizado por los servicios de Amazon y por los servicios de Azure. Bien, eso también es una característica aquí de esta librería. O sea que, es más, esta librería no solamente la podemos utilizar a nivel local, es decir, ejecutarla en nuestro ordenador, sino también tiene APIs que permiten la extensión y su uso a nivel cloud, es decir, a nivel de la nube, ya sea la nube de Microsoft o la nube de Amazon. O sea, lo hace bastante interesante a esta librería. ¿Qué más podemos encontrar por acá? Por ejemplo, la versión de la librería. 3.32 es la versión de la librería que nosotros estamos trabajando. También la antigüedad de la versión de la librería. La antigüedad de la versión es 7 meses y 18 días. Al menos es la versión de librería que estoy utilizando. De repente ustedes están utilizando una versión más reciente. Bueno, si están utilizando una versión más reciente, no hay problema. Bien, por otro lado, tenemos también el nombre del clúster. El nombre del clúster es H2O Front Python Social Data. Tenemos ahí el nombre del clúster. Bueno, entonces aquí tenemos alguna descripción del clúster de procesamiento para analítica de datos en Python que acabamos de configurar utilizando la librería H2O. Vuelvo a repetir, la librería H2O es una librería desarrollada en Java para Python. También está disponible para R. Ojo, también está disponible para R. Pues es una librería desarrollada. Ahora estamos obviamente trabajando en la librería de su uso para Python. Es una librería desarrollada en Java. Por lo tanto, tiene que, nuestro sistema operativo tiene que tener instalado la versión. Ya les comentaba que tenían que tener instalada la versión de Java, ya sea versión 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta la versión 14. Si tienen una versión posterior a la versión 14, les va a salir un error. No se va a poder crear. Simplemente porque no está el software, en este caso el lenguaje de programación Java, instalado la versión adecuada en su ordenador. Bien. Ok. Entonces, ya creamos. Hemos configurado nuestro clúster de procesamiento de datos. Ahora, vamos a revisar los datos que acabamos de importar. Trained. Punto info. Y vamos a revisar. Por ejemplo, yo les comentaba que nosotros lo que vamos a desarrollar en este ejemplo, vamos a desarrollar, vamos a desarrollar un modelo de contactabilidad. ¿Ok? Esto es lo que vamos a desarrollar. Un modelo de contactabilidad. Nuestra variable objetivo, o nuestra variable target, como ustedes lo quieran llamar, nuestra variable target, o variable objetivo, es precisamente esta, variable target, que indica, en este caso, esta variable indica, aquí la habíamos cargado en la data, uno, si ha sido contactado, y cero, si no es contactado. Uno, si el cliente, si es contactado, y cero, si no es contactado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar un modelo de contactabilidad de clientes. Esta es la variable objetivo, la variable que nosotros buscamos modelar. Ahora, H2O nos solicita que la variable que nosotros buscamos modelar, tiene que estar en un formato establecido de variable. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar formatos flat, formatos integer, y formatos object. H2O, por ejemplo, para crear un modelo de clasificación, porque este es un modelo de clasificación, solamente tiene dos categorías, la variable objetivo, necesitamos que esté en formato object. Ok. Profe, ¿y cómo, profesor, ¿y cómo hacemos ese cambio? Muy fácil. En train, igual a train, y aquí utilizamos la función as type, ok, Skype, y vamos a ingresar el nombre de la variable, target, ok, y luego, esto lo ingresamos entre llaves, ajá, target, lo vamos a modificar a un formato object. Listo. Muy bien, entonces, hemos modificado el formato, miren, recuerden que inicialmente es este formato, integer, y ahora lo hemos cambiado por formato object, la variable. Ok, vamos a verificar si ya se logró modificar el formato de variable. Perfecto, entonces, ejecutamos por acá nuevamente, train info, y ahora si vamos a la última variable, efectivamente, miren, tenemos que la variable objetivo, es la variable, es la variable, es la variable object. Bien, entonces, tenemos ya modificado, esto es importante, porque si H2O no reconoce que la variable es de formato object, no va a realizar el proceso de aprendizaje, ok, entonces, pueden agregarlo, si gustan, aquí como una nota, como nota, pueden agregar que la variable, la variable para un modelo, la variable adjetivo, o target, para un modelo de clasificación, para un modelo de clasificación, ok, en este caso, ese sería un modelo de clasificación, porque tenemos dos categorías, a modelar, para un modelo de clasificación, debe ser de formato object, ok, listo, bien, entonces, agregamos, cambiamos el formato, listo, bien, ok, ahora, lo que nos vamos a, lo que nos va a solicitar, es que la variable, pueda ser recodificada, si vamos por aquí, igual, trend, ingresamos a la variable, en este caso, variable target, y queremos recodificar, igual, igual a, trend, variable target, y vamos a replace, vamos a reemplazar, el 1, lo vamos a reemplazar por sí, es decir, por si es contactado, ok, esto lo podemos copiar, y pegar más abajo, y el 0, es, el 0, es utilizado, el 0, es utilizado, es reemplazado por no, listo, ejecutamos, ahora ya, si volvemos a, a, a visualizar, los primeros valores, de la variable, van a encontrar, lo siguiente, van a encontrar aquí, que la variable, ha sido recodificada, 1, ha sido reemplazado por sí, y 0, ha sido reemplazado por no, perfecto, profe, entonces, ya estamos, listos para, implementar nuestro modelo, en H2O, claro que sí, ya estamos, casi listos, lo único que falta, es ahora, la librería H2O, nos solicita, dos puntos, miren, acá está, requerimientos, requerimientos, de la librería, del uso de funciones, de la librería, del uso, de funciones, de H2O, ok, entonces, cuáles son los requerimientos, de, para usar, las funciones de H2O, primero, es que nos va a solicitar, cuáles son las variables, o cuáles son nuestros predictores, bien, entonces, aquí necesitamos, conocer los nombres, de las variables, bien, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a, crear un objeto, predictores, por acá, predictores, y, por ejemplo, agregamos, predictores, va a ser igual a, la data, en este caso, strength, punto, columns, punto, to list, ok, miren, aquí están toda la lista, de todos los predictores, las etiquetas, de los predictores, bien, ahora, nosotros no nos interesan, todas las etiquetas, de los predictores, solamente, desde el predictor, del predictor, cero, hasta el predictor, 39, listo, ahora, aquí están, los predictores, y el, y la variable objetivo, o target, es igual a, igual, train, to list, y solamente vamos, por la columna, 39, listo, ejecutamos, ahora, ustedes pueden verificar, qué es lo que guarda el objeto, qué es lo que guarda el objeto target, aquí está, target guarda, la variable objetivo, y predictores, guarda las etiquetas, de variables, de las variables predictoras, ¿sí? ahí está, entonces, ese es un primer requerimiento, como les decía, los requerimientos, podríamos enlistarlos, si gustan, uno, el primer requerimiento, es, crear objetos, que guarden, las etiquetas, de los predictores, y variable objetivo, listo, este es el primer requerimiento, para usar las funciones, de la librería, bien, el segundo requerimiento, para usar, las funciones, de la librería, es que, como esta es una librería, desarrollada, en, es una librería, desarrollada en Java, ok, entonces, nosotros necesitamos, no, no podemos trabajar, con el data frame, de Panta, si no, tendríamos que trabajar, con un data frame, de Java, entonces, tendríamos que, como siguiente requerimiento, transformar, el data frame, de Pandas, a data frame, de H2O, ok, profesor, y como hago, este cambio, de transformar, un H2O, un, un data frame, de Pandas, a un data frame, de H2O, muy sencillo, miren, creamos el objeto frame, va a ser igual, y aquí usamos, de la, la librería H2O, existe la función, H2O, H2O frame, esta función, H2O frame, nos va a permitir, transformar, nuestro data frame, ok, inicial, y lo vamos a convertir, en un train, H2O, listo, ejecutamos, vamos a, aquí, H2, ok, es, es mayúscula, ok, H2O frame, miren, si ustedes, agregan aquí, un type, eh, train, les va a salir, lo siguiente, miren, vamos a esperar, que termine el cambio, vamos a esperar, que realice el proceso, de transformación, de un data frame, de, eh, pandas, a un data frame, de H2O, ok, está realizando el proceso, listo, ya está, completado al 100%, miren, este es un data frame, pandas, ¿sí? ahora, si ustedes hacen exactamente lo mismo, pero para saber, qué tipo de objeto es, train, H2O, van a encontrar, que es un H2O, H2O frame, bien, son dos estructuras, de objetos diferentes, ok, eh, entonces, tenemos dos estructuras, de objetos diferentes, tenemos un H2O, eh, un data frame, y tenemos un H2O frame, bien, entonces, estos son los dos requisitos, requerimientos, para el uso de las funciones, de la librería, luego, ya es más sencillo, ¿sí? todo es más sencillo, porque ya solamente, hay que realizar, la, eh, la programación, del modelo, ok, entonces, obviamente, si vas a desarrollar un modelo, de, un, un proyecto de analítica de datos, y tienes que tener conocimientos en estadística, ¿no? es lo que normalmente, yo les comento a mis alumnos, en el, en el programa, y bueno, yo doy una introducción, a los modelos, antes de iniciar, la tarea de programación, porque si no conocen la parte estadística, es muy difícil que le realicen, o, agreguen los parámetros de las funciones, bien, aquí vamos a utilizar, eh, la función, de la librería, eh, eh, en realizar, de la librería H2O, vamos a, estimate, vamos a crear el, vamos a llamar al módulo estimator, y dentro de este módulo, está la función, H2O, random, por ejemplo, vamos a utilizar un modelo de random forest, ¿ok? que es un modelo muy utilizado, para proyectos de analítica, eh, ok, listo, vamos a utilizar, esta, esta función, H2O, random, random forest, para modelos, para estimación de modelos, ¿ok? Bien, eh, para, para hacerlo bien sencillo, simplemente vamos a ejecutar, y estamos, eh, llamando a los parámetros por defecto, del modelo, ¿ok? Entonces, estamos llamando a los parámetros por defecto, y ahora, con la función train, vamos a entrenar el modelo, que nos va a solicitar, nos va a solicitar las etiquetas de las variables predictoras, primer parámetro, como siguiente parámetro, nos va a solicitar la variable objetivo, la etiqueta de la variable objetivo, que lo tenemos en el objeto target, y finalmente, nos va a solicitar el training frame, que serían los datos de entrenamiento, eh, aquí tendríamos que agregar training H2O, y listo, ejecutamos, lo interesante de H2O, es que te va a dar el progreso, de, el código, ¿no? Miren, ahí está, se puede visualizar el progreso de código, ¿ok? Ahí estamos, viendo que el progreso, de la ejecución de código, cuando llega a 100%, ya, eh, habrá terminado de realizar el entrenamiento, miren qué tan sencillo es, H2O frame, conviertes tus datos en train, en un H2O data frame, eh, luego, llamas a la función, H2O random forest, guardas en el objeto model, luego, eh, con la función train, empiezas el entrenamiento del modelo, ¿qué requiere la función? Que ingrese las etiquetas, de los, de las etiquetas de las variables predictoras, requiere que ingrese la etiqueta de la variable objetivo, y regrese, y requiere que ingreses la, eh, la data, el data frame, o el, la data, en formato H2O data frame, bien, miren, ahí está, tan sencillo como eso, bien, entonces, ustedes ya, incluso, aquí, ya el modelo ya aprendió, ya está, ya está entrenado su modelo, en pocas líneas de código, ya realizaron el entrenamiento del modelo, ahora, lo siguiente sería, que ustedes puedan visualizar, cuáles son las variables más importantes, y van a poder hacerlo, con la función, var, inflow, ¿ok? Esta función, que obviamente vamos a utilizar del modelo, vamos a aplicar esta función al objeto model, nos va a permitir visualizar, cuáles son las variables que ha considerado el modelo, como variables más importantes, ¿ok? ¿Cuáles son las variables más importantes, para el modelo? Miren, por ejemplo, obviamente no me he detenido, a explicar cada una de las variables, para poder predecir, que un cliente sea contactado o no, que es el objetivo del desarrollo de este proyecto, de analítica, ¿ok? Entonces, miren por acá, por ejemplo, número de priorización, es una variable importante, aquí está, importante para el proyecto, para el modelo de Random Forest, para determinar, o para predecir, si un cliente es contactado. Otra variable importante, cuántos días de actividad, es otra variable importante. Entonces, miren, incluso a Random Forest, le va a permitir a ustedes visualizar, cuáles son sus variables más importantes, por aquí alguien me dice, profe, yo veo que hay, en total hay 39 predictores, aquí, hay 39 predictores, realmente, los 39 predictores son importantes, bueno, para resolver, acá, lo podemos plantear, incluso como pregunta, realmente, realmente, los 39 predictores, 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 son importantes, para el proyecto de analítica de datos, para el proyecto de analítica de datos, ok, entonces lo podemos plantear, aquí como pregunta, y la respuesta, se hace en tan solo, una línea de código, miren, esta pregunta, que muchos de nosotros, como analistas de datos, nos planteamos, cuando desarrollamos un modelo, y queremos determinar, cuáles son las variables, más importantes para el modelo, H2O, te permite, resolverla, en tan solo, una línea de código, si, tan sencillo como eso, entonces, y luego, nosotros podríamos decir, profe, pero ahora quiero evaluar, el performance del modelo, es decir, qué tan bueno es el modelo, para nuestro proyecto, perfecto, vamos a crear el objeto performance, performance, y miren, llamamos al objeto model, y le vamos a aplicar esta función, model, guión bajo, performance, ok, model, guión bajo, performance, y agregamos, trend, guión bajo, H2O, listo, ejecutamos, miren, estamos creando el objeto performance, y luego podemos mostrar, este objeto creado, espérense que se, se está ejecutando, listo, miren, aquí está el auce, es el área bajo la curva rock, para este proyecto, 0.95, es más, ustedes pueden ver por aquí, el error de sensibilidad del modelo, el error de especificidad del modelo, y el error de precisión del modelo, en tan solo, una línea de código, por eso, precisamente lo que les comentaba, al inicio, el proyecto de H2O, es un intento de democratización, de la inteligencia artificial, miren, en una línea de código, nosotros hemos podido, obtener diferentes métricas, para evaluar, si nuestro modelo es óptimo, profesor, ¿qué nos indica este 0.1067, como error? Si lo redondeamos, es 0.1, correcto, eso, si el error es 0.1, la precisión es 0.9, debe sumar uno, ok, entonces, ese 0.9 de precisión, ¿qué nos indica? Que de cada 100 casos, el modelo logra predecir 90, ¿sí? Ahora, profesor, ¿y qué nos indica este 0.7 o 0.8 de error? 0.08 de error, nos indica, miren, para el caso sí, que el modelo logra predecir, de cada 100 casos de contactabilidad, ok, logra predecir 92, no es que el error es 0.08, si el error es 0.08, la precisión es 0.92, y la precisión, que en este caso, tiene el nombre de sensibilidad del modelo, la sensibilidad del modelo, es que de cada 100 casos, de contactabilidad, el modelo predice 92, de cada 100 casos, de no contactabilidad, el modelo predice 84, y en general, de cada 100 casos, ya sea de contactabilidad, o no contactabilidad, el modelo predice 90, ok, entonces, es un modelo relativamente interesante, relativamente bueno, eso se tendría que evaluar, estas métricas, se tendrían que evaluar, a la luz de los, se tendrían que evaluar, a la luz de, de los requerimientos, del proyecto de analítica de datos, no podemos hacer una interpretación, y decir, bueno, este modelo es bueno, para nuestro negocio, o para nuestro caso, que estamos desarrollando, porque seguramente, hay un especialista, que nos ha requerido, estas métricas, objetivos, y nos ha dado ciertos valores, si cumplimos con los valores requeridos, estamos ante, estamos frente al mejor modelo, ok, pero bueno, esa es una discusión, que obviamente es amplia, así que no, no la vamos a tratar, en este espacio, bien, ahora, una vez que nosotros, hemos establecido, el modelo, nosotros incluso podemos, miren, a este objeto que hemos creado, que es el objeto performance, miren, al objeto performance, que hemos creado, le podemos aplicar, la siguiente función, punto, plot, y decimos lo siguiente, type, igual a, entre comillas, rock, miren, y podemos visualizar, la curva rock, y el área bajo la curva rock, que en realidad, el auge, que es el área bajo la curva rock, para evaluar la precisión de un modelo, es 0.95, miren aquí, por ejemplo, esto también, este valor de auge, está aquí, en performance, lo que pasa es que el área, la gráfica de curva rock, te permite visualizar, y además poder agregar, entonces miren, solamente aplicándole esta función, al objeto performance, nosotros obtenemos, la gráfica de curva rock, e incluso, en la gráfica de curva rock, se puede apreciar, el área bajo la curva rock, el auge, es un indicador, es una métrica, muy utilizada, para evaluación de modelos, modelos, de machine learning, ok, entonces miren, ahí está la métrica, pueden compararla, con otros modelos, y poder determinar, cuál es el modelo óptimo, bien, ok, entonces tenemos esto, como resultado, profesor, pero ahora, además de, poder evaluar esto, con los datos de, entrenamiento, me gustaría hacerlo, con los datos de testeo, para saber si el modelo, es tan eficiente, como usted lo comenta, entonces es muy fácil, creamos el objeto test, nuevamente, utilizamos, de pandas, la función, guión bajo, CSV, y agregamos, el otro archivo, que les compartí, en el Dropbox, que es este de acá, listo, ejecutamos, ok, tal cual, como hicimos, más arriba, acá, se acuerdan, aquí, realizamos la, codificación, el cambio, disculpen, el cambio de, de formato, de variable objetivo, acá está, debemos cambiar, simplemente, train, por test, listo, y está, codificada, y luego, disculpen, ya se cambió el formato, y ahora, hay que recodificarla, que está acá, en este código, tal cual, copiamos, vamos por acá, pegamos, solamente reemplazamos, train, por test, y listo, listo, ok, listo profesor, ya está, bien, ya recodificamos, ahora hay que convertir, esta data, en un objeto data frame, h2o frame, simplemente, test, h2o, va a ser igual a, y acá utilizamos, de la librería, h2o, la misma función, que habíamos utilizado, hace un momento, h2o frame, ok, y agregamos, test, listo, ejecutamos, y estamos convirtiendo, estamos convirtiendo, el objeto, data frame de pandas, en un data, en un h2o data frame, bien, una vez terminado, este proceso, nosotros podemos continuar, con la evaluación del modelo, recuerden que ya, nuestro modelo, ha sido entrenado, aquí, ya está entrenado, ya nuestro modelo, ha sido entrenado, con los datos de entrenamiento, valga la redundancia, bien, entonces podemos, utilizar, el objeto model, para evaluar, el performance, para los datos de testeo, miren, creamos ahora, el objeto performance, guión bajo test, llamamos al objeto, que guarda nuestro modelo entrenado, que es el objeto model, utilizamos la función model, guión bajo performance, que es la que hemos utilizado, hace un momento, y ahora, el parámetro, se va a llamar, test, guión bajo data, ok, y en test data, vamos a agregar, este objeto, que acabamos de transformar, listo, ejecutamos, y performance test, nos va a mostrar, la métricas, de evaluación del modelo, muy bien, terminó de realizar, y aquí tenemos, miren, el auce, ¿cuánto era? 0.955, ¿verdad? Miren, el auce, para los datos de testeo, es 0.84, ha caído, ok, la métrica ha caído, y es más, miren, si antes, la sensibilidad, era 0.92, ¿recuerda? Es decir, el modelo le va a predecir, 92 de cada 100 casos, de contactabilidad, ahora el modelo no predice, 92 de cada 100 casos, de contactabilidad, ahora el modelo predice, 74 de cada 100 casos, de contactabilidad, entonces, el error, el error se ha, incrementado, ok, esa es una, cuando el error, se incrementa, es cuando estamos, en los casos, de sobreajuste de módulos, cuando el error, del modelo, se incrementa, se incrementa, en los datos de testeo, en los datos de testeo, estamos, frente, o se incrementa, considerablemente, ¿verdad? Frente a un problema, de sobreajuste, o también conocido, como overfit, sobreajuste del modelo, ok, entonces miren, tan sencillo, como eso, y realizamos un problema, hemos evaluado, el modelo, tal cual, miren, ahora podemos incluso, hacer lo mismo, llamar a performance test, para ver, miren, aquí está, performance test, hacemos la comparación, punto plot, type, guión, AUC, o disculpen, rock, y listo, acá tenemos la curva rock, para nuestros, datos de testeo, y esta es la curva rock, para nuestros datos, de entrenamiento, miren, ustedes pueden comparar, con cuánto es el valor, del AUC, del área, bajo la curva rock, para entrenamiento, para los datos, de entrenamiento, y el valor, del área, bajo la curva rock, para los datos, de testeo, entonces ustedes pueden, aquí, es más, extraer, performance, performance, punto, la función, AUC, fácil, sencillo, aquí está, extraen el valor, y performance, performance, guión bajo, text, punto, AUC, extraen los valores, el AUC, o el área, bajo la curva rock, para los datos de testeo, bien, entonces, como ustedes pueden notar, el, las, las funciones, para trabajar, con la librería, H2O, en Python, son bastante sencillas, bastante intuitivas, en su uso, la documentación, también, que nos ofrece, H2O, para Python, es, eh, bastante precisa, se puede decir, y, 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 contiene lo, lo suficiente, para que nosotros, pueda, nos pueda quedar claro, cómo realizar, la programación, de las funciones, de determinar, cuáles son las, desde, desde determinar, cuáles son las variables, más importantes, para nuestro modelo, hasta realizar, una evaluación integral, del modelo, para nuestros datos, de entrenamiento, y testeo, e identificar, las métricas, de evaluación, e identificar, los problemas, de ajuste, de modelo, como los problemas, de overfitting, o problemas, de underfitting, que puede presentar, nuestro modelo, entonces, el proyecto de analítica, la podemos, lo podemos hacer, en, en simples pasos, de una forma, bastante sencilla, sin necesidad, de conocer, mucho, sobre programación, cuando nosotros, eh, desarrollamos un proyecto, en, en analítica, de datos, eh, la programación, conocer el lenguaje, de programación, las características, las sentencias, y la estructura básica, de objetos, es muy importante, aquí, H2O, de alguna forma, minimiza, eh, digamos, o facilita, nuestra tarea, de programación, además de optimización, de código, que era lo que mencionaba, al inicio de esta charla, ok, eh, además de eso, H2O, nos ofrece un procesamiento, paralelo, a nivel de CPU, es decir, es una librería, como nosotros, cuando les comenté aquí, la activación, utiliza todos los nodos, o núcleos de procesamiento, de nuestro, eh, o todos los núcleos de procesamiento, de nuestra, de nuestro ordenador, ¿no? Puede ser una laptop, puede ser un CPU, ok, la principal, el principal objetivo, de esta librería, es la democratización, de la inteligencia artificial, es decir, del machine learning, deep learning, y NLP, procesamiento de lenguaje natural, recordemos también, para resumir, que esta librería, fue desarrollada en Java, ok, entonces es importante, tener en su, en la configuración, eh, una versión de Java, desde la versión 8, hasta la versión 14, que son compatibles, con esta librería. Bueno, es lo que podría comentar, esta librería, obviamente, ustedes pueden desarrollar, múltiples modelos, aquí les he querido mostrar, un ejemplo, en un random forest, ustedes pueden trabajar, un modelo de decision tree, un modelo de árboles de decisión, pueden trabajar, un modelo de redes neuronales, en H2O, de una tarea, en una forma sencilla, ¿no? Sin tener, muchos conocimientos, de programación, obviamente, obviamente, eh, en el programa de especialización, que yo dicto, además de, explicarles esta librería, de H2O, que es muy sencilla, yo les explico, ya desde cero, ¿no? La programación, sentencias, características, si ustedes quieren ir, y utilizar otras librerías, de Python, ¿no? Por ejemplo, si ustedes después, les interesa utilizar librerías, como Scikit-Learn, Rapids, eh, y otras librerías, no solo para procesamiento, trabajar en un núcleo, sino, trabajar en, a nivel de GPU, obviamente, si requieren conocimientos avanzados, de programación, pero bueno, aquí, esto es una librería, bastante sencilla, que les va a facilitar su tarea, ¿ok? Hugo me dice, disculpa, por si la pregunta, ya le hicieron, la librería de H2O, sí, todas las librerías son, eh, gratuitas, son de código abierto, no necesitas realizar ningún tipo, de pago de licencia, por, por su uso, ¿ok? Y me pregunta, por acá, ¿se puede tener acceso al código ofente, de la librería, en la documentación? No estoy seguro, no he revisado si hay, si hay el acceso al código ofente, de la librería, aunque sí se puede explorar, cada una de las funciones, Pero no todo el código ofente, ¿cómo se llama? Bueno, el curso, el programa de especialización, es Python for Data Science, a ver, el programa que usas, es en línea, en realidad, se puede trabajar, bueno, yo trabajo en Jupyter Notebooks, ¿ok? Ese es mi, mi IRE, que trabajo, para los proyectos, pero, ustedes podrían trabajar también, con la opción de Google Collapse, ¿no? Sí, claro, voy ahora, a compartir aquí, voy a crear aquí, webinar, y voy a descargar, el código, de la charla de hoy, para que, ustedes puedan, revisarlo, lo voy a subir, al mismo enlace, donde les he compartido, los, los conjuntos de datos, ¿ok? Para que, puedan replicar el caso, el video, luego estará, disponible, en, en, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que, que pueden seguirnos también, ese es el learning, el video de la charla de hoy, ¿sí? alguna duda, consulta, antes de finalizar, el webinar, ¿sí? 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 claro, mira, además de este webinar, puedes encontrar, otros, otros webinars, vamos a colocar, ese learning, les comparto por aquí, el enlace de YouTube, del canal, ok, van a la sección de videos, y aquí pueden encontrar, vean, sígueme, y pueden encontrar, muchos otros, eh, pueden encontrar, muchos otros webinars, ok, dictados por, por mí, y también por, por otros colegas, de la empresa, ok, perfecto, igual lo van a encontrar, seguramente, el día de mañana, disponible, este, la grabación, de este webinar de hoy, muchas gracias, por su tiempo, gracias, por su tiempo. Gracias.